¿Qué tal, querida familia en Cristo? Hoy vengo a dejarles un canto de entrada muy popular, tradicional, que no es litúrgico y que de preferencia no debería, bueno, animarse, no debería interpretarse. Es el canto de Ven, ven, Señor, no tardes. Y sí, sé que muchos de ustedes me pondrán aquí en los comentarios que no es litúrgico, que no es católico, que es una parodia, yo lo sé, y por eso lo digo antes de interpretarlo. Sin embargo, se los dejo aquí porque ya en algunos videos se los he comentado cómo es que hay cantos que son parodias o que no son tradicionales de la iglesia católica, sino que nacieron con otra raíz teológica que desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieran ver algunos de ustedes, se han acuñado tanto en las entrañas de la raíz católica a través del tiempo, por eso se llama popular, que la gente es muy difícil que le quites eso. Es como arrancarles una tradición. Hay gente que se espera tanto tiempo durante un año para poder cantar este canto de entrada. Entonces, es difícil quitárselos. O, en muchas ocasiones, como a mí me ha sucedido, el sacerdote te lo pide en ese momento. O sea, te cancela lo que estás cantando y te dice cantamos esta. Y tú dices, pues, ni modo, ¿no? Ni modo de desobedecer. Yo ya lo hice una vez y me metieron una regañiza. Entonces, no lo hagan, familia. Si quieren hacer este tipo de comentarios a su sacerdote, a su comunidad, diácono, que generalmente ellos son los que están a cargo de la música, seminarista, etcétera, háganlo previamente o posteriormente a una celebración para que puedan llegar a algún acuerdo. Sin embargo, se los dejo porque a veces se ocupa. Como a mí en experiencia ya me ha sucedido. Así que se los dejo teniendo en cuenta todo lo anterior. Está a criterio de cada uno de nosotros o de nuestra comunidad que lo utilicemos o no. Ya será cuestión de que nosotros nos organicemos con nuestro equipo de trabajo. Pero bien, aquí se los dejo. En la descripción del video está la letra y los acordes para que lo puedan seguir, para que lo puedan aprender y agregar a su esquema si es que así lo desean. Una vez dicho todo lo anterior, vamos a interpretarlo. Está en el tono de mí. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Encuentro en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando toda una esperanza. Buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida. Al mundo le falta luz. Al mundo le falta luz. Al mundo le falta luz. Al mundo le falta cielo. Al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Pues bien, querida familia. En general es un canto muy popular, demasiado tradicional, que es difícil quitárselo a las personas. Es muy complicado poderles arrancar esta parte. Sin embargo, será trabajo de cada uno de nosotros, agentes de pastoral del Ministerio de Música, que podamos ir modificando estas cosas y tratar de ir por el camino recto. Sin embargo, si les pasa como a mí, me ha sucedido años anteriores que me lo piden en plena misa este canto, pues aquí se los dejo para que lo puedan utilizar. Si se dieron cuenta, yo lo hice en un ritmo mucho más movido. Yo estoy en una celebración donde están los niños y algunos jóvenes. Entonces, pues debe ser una misa más rítmica, más animada. Así que se los dejo aquí para que lo puedan utilizar. Así que, familia, saludos y bendiciones. Espero que les haya agradado este video. Nos vemos en misa y vamos por 100,000 suscriptores.